Aplausos Una duda tan profunda como el respeto que le profesaba Pasaron años antes de que Saoto se atreviera a enfrentar a su sensei y preguntarle aquello que no lo dejaba dormir Cuentan que, cuando al fin se acabó, el diálogo se desarrolló de la siguiente manera Maestro, preguntó Saoto, ¿Quién te enseñó el arte del Sazen? ¿Le dirás el nombre de tu maestro en un día? El sensei cerró los ojos, cayó unos segundos y luego respondió Querido Saoto, el arte del Sazen lo aprendí viendo un tutorial de Youtube Dicen los antiguos sabios que Saoto Hikari entró en Satori inmediatamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!